Hoy cocinaremos sin huevo esta jugosa tarta bizcochada de chocolate con base de galletas ¡Vamos allá! En un bol tamizamos 180 gramos de harina de trigo todo uso Y a continuación echaremos 200 gramos de azúcar blanco 50 gramos de azúcar moreno 1 cucharadita de postre de bicarbonato 1 cucharadita de postre de sal Y 70 gramos de cacao puro en polvo Con unas varillas mezclamos todo y a continuación agregamos 50 ml de aceite de girasol 1 cucharadita de postre de esencia de vainilla 1 cucharada sopera de jugo de limón Y 300 ml de leche Mezclamos todos los ingredientes hasta que no tengamos grumos Untamos con mantequilla las paredes del molde que vamos a utilizar Echamos la mezcla y lo llevamos al horno a 170 grados centígrados durante 30 minutos aproximadamente Y una vez listo lo dejamos enfriar Mientras tanto vamos a preparar la base de galletas Para ello utilizaremos 300 gramos de las galletas que más os guste En mi caso uso estas que no tienen huevo Si quieres saber cuáles son, en la descripción del vídeo te pongo la marca que yo utilizo Las trituramos muy bien Si no tienes triturador puedes meterlas en una bolsa y aplastarlas con un rodillo El resultado será el mismo Usaremos 100 gramos de mantequilla derretida para hacer la base Lo mezclamos bien y luego lo incorporamos a un molde Te aconsejo que el molde que utilices ahora sea desmontable Y del mismo tamaño que el molde que hemos utilizado para hacer el bizcocho de chocolate Para compactar las galletas puedes usar la base plana de un vaso Y vamos presionando hasta conseguir que quede una base dura Lo llevaremos al frigorífico un mínimo de 15 minutos para que endurezca un poco Si no te quieres perder las nuevas recetas sin huevo Te animo a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho Y seguimos con la receta Una vez tengamos el bizcocho frío lo desmoldamos y vamos a dividirlo en dos mitades Como tengo buen pulso me he animado a meterle el cuchillo Pero hay métodos más sencillos y profesionales para dividirlo y que te quede un corte perfecto Una vez listo lo dejamos a un lado y nos pondremos con el chocolate Por un lado ponemos en dos cuencos 100 gramos de chocolate negro y 100 gramos de chocolate blanco Les añadimos 35 gramos de mantequilla a cada uno Y los llevaremos a derretir al microondas a máxima potencia en tandas de 5 minutos para que no se nos quemen Una vez listos les echaremos 35 ml de agua del tiempo a cada uno y removemos De esta forma nos quedará el chocolate más líquido y brillante Por último queda armar la tarta Primero sacamos la base de galleta del frigorífico y le vamos a echar un poco de chocolate negro Lo extendemos bien por toda la base y añadimos la parte de abajo del bizcocho A continuación le añadimos todo el chocolate blanco Podríamos utilizar también chocolate negro o crema de cacao Pero te recomiendo utilizar en esta tarta el chocolate blanco en la parte central Porque tiene un sabor especial, es dulce y deja la tarta súper jugosa Lo extendemos por toda la superficie y lo tapamos con la otra parte del bizcocho Por último añadiremos por encima el sobrante del chocolate negro y lo extendemos muy bien Lo llevamos al frigorífico un mínimo de 30 minutos para que se asiente del todo y enfríe lo suficiente Y aquí tenemos el resultado ¿Quieres saber cómo hacer un culán súper súper rico de chocolate sin huevo? Dale a la imagen y no te lo pierdas ¡Gracias!